Muy buenas, mi nombre es Jesús Unal, aunque muchos me conocen por SEMA, y mi charla ha ido sobre domótica en casa, poder hacer un poco de descripción de qué opciones tenemos hoy en día, porque ha evolucionado bastante la tecnología, entonces pues eso, a día de hoy, qué podríamos implementar en casa, con los productos que tenemos de los distintos fabricantes, con las distintas tecnologías y las distintas aproximaciones que podríamos alcanzar. Entonces cada una de ellas tiene sus pros, sus contras, etc., y un poquito hemos visto una visión por encima de lo que es cada una, y hemos hecho una pequeña demo de algunos ejemplos de interruptores por Wi-Fi y de algunos dispositivos por Zipbin, que son dos de las tecnologías que más ha llegado al usuario final, también por coste, por abaratamiento y por facilidad de uso. Entonces son de las que hemos visto y las que también mucha gente está adquiriendo para eso, para montarse sus proyectos DIY y poder implementar todos esos casos de uso. No solamente el de confort, que sería el típico, sería el más básico, sino también ya otros adicionales, como a lo mejor algo de seguridad, poner una cámara IP y estar un poco enfocando la puerta para ver cuándo hay movimiento, cuándo no hay movimiento, si está puesta y se detecta la apertura de la puerta, otro dispositivo a lo mejor como sensores de apertura de ventana, o sea, hay un amplio rango de dispositivos, un abanico importante de ellos, que luego cada uno tiene sus peculiaridades, tiene sus fabricantes, y luego hay productos que están cerrados, que son ya de protocolo cerrado, o luego otros que son de protocolo más abierto, que son el estándar, y cada fabricante coge el estándar, lo implementan y ofrecen sus productos, con más o menos calidad, o con más o menos facilidad, o más escuetos de funcionalidad, o más potentes, entonces ya también, pues eso es lo que permitió la evolución de la tecnología, que se abarate y que se democratice también un poco la entrada a ese mundo de la domótica, entonces eso, desde sensores básicos de temperatura, humedad, cositas así, a luego ya otros más potentes como de consumo eléctrico, o incluso poder hacer actuaciones inteligentes en base a los datos que están esos sensores recuperando, como por ejemplo, si tengo unas placas solares que ahora mismo me están generando electricidad, o estoy teniendo un excedente que no lo puedo almacenar, o que ya tengo todo, en lugar de vértelo directamente a la red, pues a lo mejor puedo encender el calentador, para directamente, como no se va a aprovechar, lo puedo calentar, y a lo mejor luego, si tengo que hacer uso de esa agua caliente, pues ya la tengo caliente y desperdicio mucho menos, entonces, casos de usos como esos, hay muchos, y sobre todo se está potenciando, por la inteligencia ya que están teniendo esos dispositivos, que ya no es tan simple como on-off, o cosas ya así, sino que ya tiene la posibilidad de, incluso, ejecutar pequeños fragmentos de código, pequeños scripts, entonces, eso le está dando muchísima potencia a esos tipos de dispositivos. Hay soluciones de cerrada, digamos, de código abierto, lo más que se podría aproximar, a aproximar, sería Z-Web, que es uno de los protocolos que existen, que el propio estándar es cerrado, pero que luego sí que hay fabricantes que están construyendo sobre él, entonces, es una aproximación un poco distinta de la de Fitbit, pero serían los más próximos que podría haber a la combinación de código cerrado con producto que se pueda adquirir por el usuario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.